Gracias por ver el video Mariquita del río, mariquita del río Tu mamá llora porque no tiene vino Porque no tiene vino, nunca implora Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Nunca seré, nunca seré, nunca seré Tú eres como la rosa, tú eres como la rosa De Alejandría, colorada de noche Colorada de noche, flaca de día Pues arriba, allá arriba, allá arriba Venga la luz, así canta la bomba Así canta la bomba En Veracruz, en Veracruz En Veracruz En Veracruz Tomas De la Sierra Morena, de la Sierra Morena, viene bajando un par de ojitos negros, un par de ojitos negros de contrabando, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, nunca seré, nunca seré, nunca seré. Ay, les digo, les digo, con una rosa que se cabe la bamba, que se cabe la bamba, vengo otra cosa, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, voy, pase usted buenas noches, Paso usted buena noche, mañana yoy, mañana yoy, mañana yoy Bamba Gracias por ver el video